Todas las personas tenemos una distinta concepción de la vida y orden de prioridades. Sin embargo, cuando actuamos colectivamente con un propósito común, es importante estar alineados, de forma que los comportamientos individuales sean consistentes con el objetivo común que nos hemos fijado. Los patrones de conducta en materia de compliance se sitúan, por lo tanto, dentro del conjunto de estándares de comportamiento en la organización para lograr su propósito. Para interpretar qué es una política de compliance hay que comprender que se ubica dentro de un sistema de valores o principios más amplio. Tenemos que ver el árbol de políticas de una organización. Para que todas las políticas internas de una organización guarden consistencia, es preciso que compartan una serie de valores comunes. Son los principios o valores de la organización que finalmente determinarán qué conductas individuales son adecuadas para conseguir el fin común y cuáles no lo son. Los principios o valores de la organización suelen recogerse en un texto de alto nivel que inspira, por lo tanto, las demás políticas internas que derivan de él. Aunque pueden tener diferentes denominaciones, se le suele llamar código ético o de conducta. Podríamos decir que el código ético o de conducta encabeza el conjunto de políticas o normas internas de la organización, pues es el crisol de sus valores y contempla, además, aspectos de conducta que se consideran fundamentales para conseguir el propósito social. Los contenidos del código ético o de conducta suelen desplegarse mediante otras políticas o normas que alcanzan un nivel de concreción más elevado por motivo de especialidad. Pero el hecho de que deriven de un conjunto de valores comunes garantiza su consistencia. Así, nos encontramos en un segundo nivel de políticas o normas internas de alto nivel que trata de aspectos fundamentales para la organización, entre las que se encuentra la política de compliance. A partir de ahí, pueden derivarse otras políticas o normas inferiores por motivos de especialidad o concreción. Por ejemplo, dado que la política de compliance plasma la voluntad de la organización en mantener el respeto hacia las normas, pueden darse políticas subsiguientes explicando cómo se traduce ese mandato en bloques específicos de normas. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención penal, del respeto de la privacidad y los datos personales, en materia de competencia, en el ámbito medioambiental, etc. Es más, incluso de esas normas o políticas especiales pueden derivarse otras todavía más específicas. Así, por ejemplo, la política de compliance, que es de carácter general, puede dar lugar a una política de prevención penal que, a su vez, puede dar lugar a una política de prevención del soborno. A medida que descendemos, aumenta el nivel de concreción del contenido de estas políticas en cuanto a las conductas que promueve y las políticas que trata de evitar. Igualmente, a medida que descendemos en este árbol de políticas, sólo deberíamos encontrarnos con regulación de aspectos muy concretos, pues la de carácter general debería constar en políticas superiores. En organizaciones pequeñas o medianas, tal vez no sea necesario disponer de muchas políticas o normas internas, pudiendo agruparse o consolidarse para dar lugar a uno o pocos textos sencillos. En cualquier caso, no olvides que el objetivo de las políticas es que sean comprendidas fácilmente, para garantizar así su aplicación. No la política interna más extensa y compleja es la mejor, sino seguramente todo lo contrario. Ahora que ya ubicas la política de compliance, podemos ver su contenido. No olvides que se trata de un texto que aborda la voluntad de la organización en cuanto al respeto de la ley y la ética en sus actividades. De esta política interna se pueden derivar otras específicas en ciertos ámbitos de compliance, como puede ser la prevención penal o la lucha contra el soborno, por ejemplo. Para ver algunos de los contenidos esenciales de una política de compliance, me inspiraré a continuación en buenas prácticas internacionales. Considerando el alcance general de una política de compliance, podemos identificar algunos contenidos importantes. ¿Qué apartado del código ético de conducta despliega, así como su ámbito objetivo y subjetivo de aplicación? El compromiso de la organización con el cumplimiento de las normas y principios éticos, señalando, a nivel general, cuáles son los que afectan a la organización y, por tanto, qué se espera de las personas que se vinculan con ella. La no tolerancia a los incumplimientos y, por lo tanto, las consecuencias derivadas de no observar lo mandatado en esta política. La descripción de las medidas organizativas que se han dispuesto para ayudar a las personas de la organización a cumplir con los estándares de conducta y para supervisar la aplicación práctica de la política. Se hablará, por lo tanto, de la función de compliance, tal como vimos en el capítulo tercero de esta serie. Los canales de comunicación, a través de los cuales manifestar dudas, comentarios o inquietudes acerca de lo establecido en la política. Cuando de la política de compliance derivan otras políticas en ámbitos específicos, aumenta el nivel de detalle de las conductas esperadas y las no toleradas por la organización. Así, en materia de prevención penal, por ejemplo, figurarán los parámetros de conducta que se espera del personal cuando se vea expuesto a los delitos que potencialmente pueden afectar a la organización. Y si descendemos a un nivel de detalle mayor, podemos encontrar, por ejemplo, una política de prevención del soborno que profundice todavía más en las conductas esperadas y las no toleradas ante circunstancias que entrañen riesgo, como puedan ser las vinculadas con obsequios y atenciones, gastos de entretenimiento, gastos de hospitalidad, desplazamientos, promociones, beneficios a la comunidad, etc. Las políticas internas son una parte importante del modelo de compliance, pero sirven de poco si no llevan asociados controles que permitan verificar si se están cumpliendo de manera adecuada. Piensa siempre en el binomio política-control, dado que una política sin control puede ser ineficaz porque no se aplique y un control que no traiga causa en una política puede ser percibido como arbitrario. Bueno, ahora ya conoces para qué sirve y dónde se ubica una política de compliance. Normalmente, esta política, al igual que otras igualmente importante, se halla a disposición de todas las personas de la organización. De hecho, se facilita a las personas que desean incorporarse a la misma. Se da formación acerca de su contenido. Se solicita confirmación periódica conforme se conocen sus contenidos, que son obligatorios. Los modelos de compliance siguen una aproximación basada en el riesgo, de forma que en el siguiente capítulo trataré un aspecto fundamental a tales defectos, el risk assessment de compliance. Gracias por ver el video.